Hola, 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 buenos días, ¿cómo están? Les mando un besito, les cuento que ya me levanté Estoy aquí con mi pijamita Esta de aquí, esta de aquí así y la de aquí encima Pero como está haciendo frío, me pongo las dos Estoy despeinadita Estoy muy contenta, muy feliz Cuéntenme qué les pareció mi video, mis fotos de los 6 millones Cuéntenme A ver, voy a saludarlos, buenos días Buenos días, David Buenos días, Diosmar Norman Les cuento que hoy día estoy muy contenta Porque, ¿se acuerdan el video que yo hice del niño que necesitaba ayuda? Bueno, primero que nadie aquí ayudó Pero igual sí conseguí ayuda Y yo también ayudé Y los papás y entre todos, bueno, se ha podido Y hoy día el niño se está operando, gracias a Dios Luego les contaré cómo quedó Y cuando ya tenga sus ojitos bien Les voy a hacer un video de cómo quedó Miren, por aquí está Bebe Bicho Hola, buenos días seguidores, buenos días Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? ¿Qué se cuentan? Yo ya me levanté Estoy aquí saludándolos Mandándoles un saludo, un beso Un abrazo Los quiero mucho, los quiero mucho Los llevo a mi corazón Ustedes son la razón de ser de mi mami Bueno Les cuento que, como les digo Estoy muy contenta y muy feliz Espero que ya el niño esté bien pronto Y poderse los enseñar en un video De verdad De verdad que eso es algo que me llena mucho, mucho de felicidad Ay, mi nene Ya Bicho se dio su baño del día Ya se dio su bañito en seco La niña Bicho andó dolorosita Yo no señora, sí, mamá Yo bueno, dico, 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 dico A ver, vamos a hacer Oh, rico, rico, rico Oh, rico, rico, rico Esa negrita está enterita Tiene tremendo culo Mi niña Bicho es preciosa Es hermosa Y bueno De verdad que me encanta saludarlos Como les dije, estoy muy contenta De haber llegado a ser millones de seguidores Bueno, la verdad quiero 10 Y tal vez cuando tenga 10 quiera más Pero bueno, quiero 10 ahorita Dice que me faltan 4 millones de seguidores Para lo que quiero Pero bueno Anoche, por razones mayores Ya no les pude hacer en vivo Eh, ¿qué les puedo decir? Les mando muchos, muchos besitos Muchos abrazos Los quiero, los amo Y luego nos vemos más tarde Los llevo en mi corazón Ustedes son mi razón de ser Uy, sí señores Mi mamá los quiere, los ama Y ustedes son la razón de ser de ellas Sí, 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 sí Les mando muchos saludos Muchos besos Los quiero Los llevo en mi corazón Cuídense Aquí estoy yo saludando Mi nené Mi nené Mi nené Aquí está A ver, vamos a ver Dice buenos días Dice Andrés Buenos días Cómo están Cómo les va Bueno Les mando muchos besos Y nos vemos luego En otro en vivo Buenos días Saludos desde MT Chula, preciosa Buenos días Te saluda de la Argentina Buenos días Buenos días Mis amores preciosos Bellos, hermosos Uy Que puso inquieta la nené Bueno Nos vemos más tarde Les mando besitos Los quiero Chao Mua Chula Chula